Música Ese juego que me convence a mi que puedo cantar, yo se que no puedo cantar, porque te canto todo el tiempo La culpa la tiene ella ¿Por qué? Porque yo me he pasado la mitad de los sábados a la tarde, a la noche pasaría con chicas con testas Pero digo, nada mentira, mentira es divina Pero bueno, la verdad que siempre fue como una hermana Los sábados a la tarde yo me pasé Buena parte de mi secundaria, tomando la marienda en su casa Y eso de algún modo te va convenciendo en que vos podés cantar, porque ella te arregla todo Si vos sos un desastre, vos no te das ni cuenta Porque en la mitad de la canción te sentís parte de un disco Qué groso Claro, y eso que hace ella es como lo que hace con vos O sea, vos sentís que sos parte de un dúo, que al río no sos Pero ella como que se lo va tapando todo Por ejemplo, mañana viene Piero y es como si yo le digo, que es muy de esa época por otra parte Totalmente Esa época merienda Claro, yo era así, re fan de Piero, sí Pero no hacés canciones de él No, es que, la verdad es que sí, me he olvidado Pero hace un millón de años, sí, 25, no, más de 25 años Claro, ocurrió en el 83, 84 Pero el juego está así Vos estás tomando la leche, reclinás en la cocina La casa de Sandra tiene una cosa extraordinaria que yo trato de imitar Y es que cuando vos vas a tomar la merienda, sacan todo lo que hay en la heladera Pero todo lo que hay en la heladera no quiere decir No quiere decir, te sirven lo mejor que pueden No, sacan todo lo que hay en la heladera de mota y vos merendás Ponele una tostada con manteca y dulce de leche Un tegalés Que siempre hay dulce de leche, qué sé yo Más tampe casero de ayer Qué rico Jamón Sí O sea, todo lo que hay en la heladera es fideos O sea, es Sí, lo que fue sobrando Todo lo que hay en la heladera te lo ponen ahí Qué rico Y vos decís, qué hijo de puta Pero después te lo comes todo, ¿entendés? Sí, y ahora que hay freezer, peor Hace mucho que no me voy a tomar la leche Claro, pero En ese, vos te estás tirado en la cocina Pensá Cocina, casita, bajan, rosario Y te crees que sos cantante Culpa de esta que te arregla todo Ponele piero, ¿no? Y vos le decís, paella, ¿no? Es fácil No es cantar eso Como una mañana de sol Fíjate ahora Tranquilo Como una mañana Y se va armando, ¿ves? Y es dulce Como un caramelo de amor Te sentís cantante, loco, ¿entendés? Muy dulce Buscando Que hacer Para llegar a Dios Es que yo no canto y me siento cantante Siga el sol Y ese sol Vos casi hablando Que vive en el corazón Es el representante Destruzivo De Dios Donde estás por caer Te salva, ¿entendés? Tranquilo En el medio podés hablar de otras cosas incluso Sí, sabés que me trancé, Irene Vos le vas contando Y de golpe seguís cantando Y sos parte de una canción Tranquilo Más Tranquilo Con Johnny Mitchell Tocando ¿Entendés? Por ejemplo Vos le ponés un poquito más de garrafa Porque te agrandaste Es grande Es grande Inmenso Como el interior Es muy grande Y brilla, brilla, brilla Mil veces más fuerte que el sol Tranquilo Tranquilo Más Tranquilo Mira un rato a la tele Tranquilo Más Tranquilo Y cuando viene la parte hippie Que es cuando suele volcar los fogones Ahí vuelcan los fogones Ella le pone un Johnny Mitchell Que te lo salva, ¿entendés? Y con las buenas ondas Ah, no sé si en este caso se puede Esta no te la salva ni Johnny Viene Johnny Mitchell Y no pasa nada Hasta acá se quiere Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y un poco más alto Más Vamos a meter tres palabras Y un poco más alto Tranquilo Palabra uno Y ahí va, ¿viste cómo es? Más Soy tranquilo Tienen lo que yo itens en esa pantalla Tienen lo que yo t начал